¿Son venenosas todas las serpientes? Las serpientes son animales vertebrados. Tienen esqueleto. Pertenecen al grupo de los reptiles. Porque se mueven arrastrándose. Algunas de sus características son Tienen el cuerpo cubierto de escamas. No tienen patas. Tienen la lengua bífida. No tienen nariz, pero sí fosas nasales. Son carnívoras. Algunas ponen huevos, pero otras no. Pueden vivir en el agua, en el desierto, en los árboles, etc. Pero no en las zonas heladas. Tienen escamas. Algunas nacen de huevos. Son carnívoras. Tienen la lengua bífida. Las serpientes mudan la piel. Tienen colmillos. Pero no todas son venenosas. Dependiendo de sus colmillos, son más o menos venenosas. No tienen veneno. Veneno poco activo. Inofensivas para el ser humano. Veneno muy activo, muy peligrosas. Las más venenosas. Otras serpientes son constrictoras. Se enroscan alrededor de sus presas hasta que las asfixian y las matan, antes de engullirlas. Incluso, algunas escupan veneno. Así que ya sabéis. No todas las serpientes son venenosas. Pero sí son todas peligrosas. Aquí tenéis algunas de las más peligrosas. Taipan del interior. Cascabel diamante. Mamba negra. Víbora. Vuelvo a preguntar. ¿Son todas las serpientes venenosas?